Cuatro casos confirmados. Si recuerdan, el día de ayer teníamos un pool importante de casos sospechosos en donde están siempre la posibilidad de poder tener nuevos casos confirmados, como por ejemplo en el Hoy también ese pool representan 448 casos, que es donde podemos el día de mañana tener nuevos casos confirmados que se sumen a los de color rojito o podemos tener casos descartados en color verde. La distribución por estados la podemos ver precisamente representada a manera de colores en el mapa, recordando nuevamente que la información puntual para cada estado en relación al número de casos e información como el antecedente o no de viaje, la fecha de inicio de síntomas, etcétera, la encuentran también todos los días después de las 7.30 de la noche publicada en la página oficial de la secretaría. Como pueden ver, la distribución que tenemos por sexo para el día de hoy se puede decir que incrementó un poquito para el sexo masculino, llegando a ser ahora un 64 por ciento y la diferencia para el sexo femenino. La atención médica se mantiene básicamente en parámetros similares, a pesar de la suma de los nuevos casos, un 10 por ciento que sí es ingresado a un segundo nivel, ya sea para observación o una valoración a fondo. Hay que recordar que en los elementos de atención médica se dice que si la persona que está demandando la atención es clasificada como caso sospechoso y tiene un factor de riesgo, no es bueno inmediatamente mandarla al domicilio para ver si en las siguientes 24 horas no hay la posibilidad de que empiece a complicarse y presentar signos de alarma. Entonces, muchas veces cuando llegan este tipo de pacientes los hospitales prefieren ponerlos en observación y de ahí que podemos tener un poco esta tasa, que es ya un poco diferente a lo que sucede en el día a día y cómo van evolucionando, que lo vemos en la siguiente gráfica. Entonces, vemos que de ese 90 por ciento que en su momento demandó atención y al demandar la atención lo hizo en un primer nivel y además fue referido a su domicilio para que continuara con su resguardo domiciliario, es decir, no fue hospitalizado, no fue ingresado un segundo nivel, el 87 por ciento, o sea, prácticamente la misma proporción, 90, 87 aquí, continuaban en ese estatus, es decir, se mantenían de forma ambulatoria, no fue necesario regresarlos o reingresarlos a una unidad médica. Un 8 por ciento, que vemos en el color un poco celeste oscuro, son los que sí ingresaron a un nivel hospitalario, pero que además están reportados como estables. Un 2 por ciento son los que para el corte de hoy están reportados todavía como graves, esto viene a representar tres casos en función del total de casos confirmados, que son los 164. Vemos ya también reflejado en la gráfica la ocurrencia de los decesos, de las defunciones con un 1 por ciento, que fue la que se notificó, se dio a conocer esta mañana, y bueno, tenemos también una proporción ahí de casos recuperados. Por institución, la mayor cantidad de atenciones continúa siendo en la Secretaría de Salud, el 73 por ciento, y esto lógicamente es a nivel nacional, es decir, en todos los hospitales que pertenecen a la Secretaría de Salud. Y el segundo lugar, con un 22 por ciento, lo siguen todavía proporcionando las instituciones privadas, estamos hablando precisamente de hospitales privados que operan. Es importante comentar, no forma parte de ninguna de las líneas que tenemos aquí, el día de hoy tuvimos un deceso que está clasificado como sospechoso, es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado, hubo una defunción. Estamos esperando el resultado como tal, fue un curso de la tarde y estamos esperando el resultado para ver si en un momento, cuando lo tengamos, pudiera ser este caso confirmado, pero sí queremos que ustedes lo conozcan y que estaremos en todo caso todos a la expectativa del resultado, para de salir positivo podérselos comunicar. Es una persona que tuvo antecedente de viaje a los Estados Unidos, es un adulto mayor de 74 años de edad y con antecedente de 15 años de padecer hipertensión arterial. Estamos viendo cómo los factores de riesgo que habíamos estado comentando desde las últimas semanas, que son los que precisamente pueden desencadenar una enfermedad más grave y lamentablemente el deceso de la persona, pues los estamos también.